Un secreto había en la canción que el rey David brindó a tu Dios y la música nunca te importó Volvió a tocar, subir, bajar las notas fluyen sin cesar temblando el rey compuso un aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya La contemplaba sin hablar allí desnuda en soledad con luz de luna que los envolvía Rompió tu trono y te amarró tomó tu pelo y lo cortó y de tus labios vino un aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Tú me enseñaste la verdad, a no mentir y caminar Aprender siempre de lo malo y lo bueno Recuerdo noches sin final, de amor eterno y celestial Que acaba roto como un Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya